Compas, entre tantas malas noticias que hay en Michoacán, hay buenas, y una de ellas, o una de estas, perdón, es la aparición de Kate, una niña que fue arrebatada de los brazos de su papá allá en Morelia cuando iba manejando y que dejó ahí estacionado el automóvil en una calle. Pues la localizaron en Acapulco y al parecer era la que tenía en su poder, era la mamá, eso es en un principio lo que se había mencionado y que también lo comentó la voz de Michoacán. Pero bueno, el pasado 6 de febrero se generó una intensa movilización luego de que se había reportado que la niña pues había sido privada de la libertad cuando viajaba con su papá. Y aquí ya aparece sana y salva a la niña. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Kate, que es una pequeña de cuatro años, fue arrebatada a su padre el pasado 6 de enero, de febrero, perdón, en Morelia y fue localizada en el estado de Guerrero. De acuerdo con datos que constan en la carpeta de investigación, el día en referencia fue privada de la libertad en la colonia Independencia de esa ciudad. Sin embargo, una vez que se realizaron los actos de investigación, se determinó que se trataba de una sustracción. Por lo anterior, la Fiscalía, especializada para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, de inmediato activó el protocolo de búsqueda establecido en alerta AMBER, tanto a nivel estatal como nacional. Al continuar con las tareas de investigación, se logró establecer el paradero de la víctima en el estado de Guerrero, por lo que se solicitó el apoyo de autoridades de aquella entidad para llevar a cabo el aseguramiento de diligencia que se realizó ayer por la noche en la ciudad de Acapulco. La menor fue presentada ante el agente del MP, quien continúa con las diligencias correspondientes. Con estas acciones, la llamada Fiscalía, pues ya saben, presumiendo de que refrenda su compromiso para salvar los derechos de la niñez michoacana, y son los que más en riesgo están en otros municipios, ¿verdad? Afortunadamente aquí, pues, qué bueno, ¿no? Qué bueno que apareció. Ojalá y así se hicieran todos los casos, de verdad, para que ya la Fiscalía, pues ahora sí se vea como lo que debe de ser, ¿no? Pero si no, van a seguir pasando estas cosas. Pues en un principio habían dicho que la niña se encontraba con la madre, pero no, aquí no lo mencionan. Entonces vamos a dejar que investigue la Fiscalía y no mencionar más de este asunto, más que decir qué bueno que apareció, qué bueno que ya está con su papá, y bueno, me imagino que ya ha de estar en brazos del padre, y pues bueno, a esperar quiénes fueron y que se detenga, porque esto es un caso gravísimo y pudo haber terminado una situación, pues lamentable. Les dejo la información, compas, y pues cuiden mucho a sus hijos, de verdad, cuiden mucho y cualquier situación presionen a través de redes sociales, cualquier situación que vean, no se queden callados ni calladas, en Michoacán hay cosas que, bueno, han sido tan lamentables y no terminan tan bien como en este caso. Saludos, compas.